Seis regidores y el síndico municipal de Ciudad Fernández, lo que significa el cabildo completo a excepción del alcalde, pidieron al doctor Marco Antonio González, sin lograrlo, la destitución de la directora de Seguridad Pública Municipal, Irma Salazar Juárez, y fueron más allá, pues pidieron la intervención mediante oficio del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, en su reciente visita al municipio. Ante ello, el alcalde Marco González Jasso calificó de malos entendidos los comentarios que surgen en torno a su jefa policiaca y dijo no tener elementos para considerar su remoción. Bueno, de mi parte no puedo yo destituir a mi directora si no tengo yo elementos. Yo no puedo poner en riesgo la Seguridad Pública de nuestro municipio, tiene que ser algo muy justificado, muy bien estudiado, y desde luego, dada la importancia de la Seguridad Pública, trasciende mucho más el municipio. Yo tendría que consultarlo con nuestro gobernador y hacer algo más grande. El alcalde expresó que es respetuoso de la opinión que en su momento puede emitir el gobernador Potosino. No se me ha informado nada, sí recibí una carta de los regidores solicitando información de detalles sobre seguridad, sí hay mucha preocupación por parte de los regidores en este tema, precisamente hoy charlo con ellos para dilucidar algunas dudas, aclarar algunas cosas. Yo sigo pensando que la seguridad es muy importante para un municipio, para nuestro municipio. González Caso señaló que aún la percepción de la ciudadanía es importante fundamentar cada denuncia. Yo le pido a la ciudadanía que cualquier queja, con toda confianza, acuda con nosotros. Estamos en ese proceso continuo de mejora de nuestros cuerpos policíacos. Yo le agradezco la iniciativa de Irma, su profesionalismo. Ahora lo vimos en el operativo que se desplegó en la avenida de nuestro señor gobernador. Él se dio cuenta de la rapidez con que se actuó para que él llegara seguro y a tiempo a su destino. Son operativos complejos, cumplimos con él. Sobre el trabajo de la corporación, el presidente municipal destacó el trabajo de profesionalización de los elementos, que los lleva a corregir acciones ciudadanas si aplican la ley. Acciones que admitió, y es entendible, no son populares entre la población. Es un departamento que cada vez se está profesionalizando más. Es difícil a veces la interacción con la ciudadanía, porque corregimos, aplicamos la ley, y esto genera a veces descontentos. Igual se pueden cometer algunos errores, pero estamos en ese proceso de tener un departamento de seguridad pública seguro, confiable, que no extorsión a la ciudadanía, ¿verdad? Eso es muy importante, ir poco a poco teniendo policías más sensibles, más preparados, y estamos en ese proceso. El alcalde llamó a la población, ante cualquier queja, a hacerlo saber y denunciarlo, pues la actual directora actúa siempre con profesionalismo. Bueno, todo tiene que ser justificado, la percepción es importante de la ciudadanía, pero tiene que justificarse. La seguridad pública no se puede poner en riesgo por algún malentendido, tiene que ser algo muy justificado, y desde luego, si hay algo que lo justifique, se hacen algunos cambios. Finalmente, el primer edil puntualizó que su gobierno busca tener una policía honesta que trabaje por la población fernandense. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.